Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz, dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Señor Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra la tienes tú Haz que brote en mí Señor Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Haz que brote Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero darme No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Tú eres Señor Tú eres mi sustento Tú mi creador Jesús Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Tú mi creador Señor Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra Señor Y la última palabra La tienes tú La tienes tú Oh Habrá algo imposible para nuestro Dios que no pueda contestar Todo lo que tienes que hacer es ir ante su trono celestial Y decirle a Jesús Ayúdame Ayúdame Necesito de ti Necesito de tu milagro Señor Todo lo tienes Señor Solo tú Tú eres mi sustento Me un sustento Y tú mi creador WITHJUSTITAS Y la última palabra La tienes tú La tienes tú La tienes tú La tienes tú ¡Oh, Dios mío!